hola que tal aquí estamos de nuevo con la quinta campaña de Attila estamos en los campos cataláunicos y bueno parece que por fin ya al final del vídeo del anterior perdón al final si al final del vídeo del otro vídeo del vídeo anterior vimos que parece que empezaba nuestro campamento a ganar esta habilidad y ahora ya podemos empezar a pensar en intentar derrotar a alguno de estos enemigos porque derrotando a alguno de estos yo creo que nos vamos a quitar mucho peso de encima y así podremos resistir mejor los ataques que nos van a venir por los otros así que vamos a acabar de reunir tropas armas de asedio y yo creo que iremos a por el verde así que vamos allá de acuerdo voy un poco chungo de comida necesito comida un barrio de acción un barrio de acción un barrio de acción un barrio de acción si es que no paran de dar por culo espero que por lo menos esta vez no me peten el castillo un barrio de acción y un barrio de acción un barrio de acción un barrio de acción sí ¿Qué coño hacéis? ¿Por qué dejáis a este imbécil aquí que no os pueda disparar? Vale, a ver, vosotros quedaos aquí en defensa. Tú, van a reparar el castillo, tú también. Venga, que vengan más. Vale, voy a evolucionar la armadura para los caballos, a ver si así conseguimos tener más estabilidad. Y voy a empezar a sacar lanzapiedras para intentar derrotar a un enemigo y por lo menos a ver si así me dejan en paz. Que también el puto jugador rojo podría hacer algo, ¿no? Porque no me está ayudando en nada. El muy cabrón. A ver, vamos con alabarderos. Esa es la puta tío, me cago en mi vida. Ojo, que aquí... que aquí nos están montando algo. Intentos, coño. Me parece que voy a ir a bombardear ya algo porque estoy hasta las pelotas de que me estén aquí entrando por donde quieren. Vale, esto nada. Pero moveros, coño, moveros. Vale, el centro urbano está bastante a tiro, así que vamos a ir a por él. Vosotros, venid aquí a proteger. Para hoy a ser posible. Vosotros, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí. Vosotros, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí, venid aquí. ¡Vosotros, venid aquí, venid aquí, venid aquí! Tu tienes viento de personalizar... Hey, yo, por ahí, venid aquí venid aquí, venid aquí. Tal vez poco me, venid aquí. Tío, me cago en los putos paladines. Dale a un castillo derribado. ¡Suscríbete al canal! Hay que hacerlo así. ¡Hombre, mira! Se están rebelando. ¡Mierda, me cago en la reputa! 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 ¿Qué es eso? ¡Tengo de la gente que está abierta! ¡¡No olvides que te guste, hermanos! ¡Seguro! ¡¿Muy bien! ¡A ver si vuelve a fluir el oro! ¡Aguanta! ¡Aquí! Ah bueno, tenemos otra mina aquí. Ahora tengo 56 aldeanos. Vale, estoy al límite de población. ¿En serio estos mamones me van a atacar? ¿A dónde van? No sé. ¿Van hacia aquí? Pensaba que me vendrían a atacar por retaguardia, pero parece que no. Vale, venga, más oro. Estoy pensando que me convendría desarrollar los gusares. Vale, se había quedado un monje aquí. Voy a desarrollar los gusares, a pesar de que me cuesta muchísimo oro. Porque así, seguramente va a ser una unidad que usaremos más tarde. ¡Wow, wow, wow, wow! Estos cabrones... ¿Dónde vas? Tío, ¿en serio me cago en la reputa? ¿Ven a ir aquí a por los putos lanzapiedras, coño? ¡No! ¡Suscríbete! azul flojitos, los salanos, no atacan con maquinaria pesada. Así que esto que nos ahorramos. A ver, estos de aquí... Bueno, eso, lo máximo atacan con catapultas, así que... Eso que nos ahorramos. Vale, vamos a traer a nuestras tropas hacia aquí, hacia esta zona. ¿Qué nos falta? Nos falta comida. La, la, la. El Vamos a trabajar. Música Ah, me han destruido el monasterio Música 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 que vayan saliendo, bueno, a medida que ha pasado, nada. A ver si puedo construir, tú, ven aquí, vamos a empezar a construir edificios, guau, 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 guau. Bueno, por lo menos... Bueno, por lo menos hemos petado el lanzapiedras. Todos vosotros, hay que subir aquí. Vamos, se acaba bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si estos acaban ya de sacar piedra y podemos montar aquí un castillo. Vale, tú... Es que quiero construir un castillo. Vale, ya tenemos roca para hacerlo. Vosotros os venís a picar este oro. Vale, ya tenemos. ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a cruzar el río a ver qué hay en esta zona. Y voy a empezar a necesitar lanzapiedras también. Un monasterio. Mal asunto. Vale, un mercado, una torre. Y tenemos a soldaditos que vienen por aquí. ¡Suscríbete! 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 algunas catapultas pero al fin y al cabo poca cosa, los poderosos son los romanos, así que hay que ir a por ellos y una vez caigan los alanos será fácil de conquistar vale, lo dejamos aquí y continuamos con esta campaña pues en el siguiente vídeo, así que hasta pronto